hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy como le habíamos prometido vamos a estar haciéndole el mantenimiento y cambio de sustrato a porpusorum y sus híbridos le vamos a mostrar cada uno que tenemos todos los dos las porpusorum y los híbridos con sus nombres y bueno ver cómo están desde raíces para darle nueva maceta comenzamos les mostramos la primera que es la equeveria especie encontrada en la naturaleza oriunda de méxico equeveria porpusorum que hay como verán su microfloración su inflorescencia chiquitita está como verán tiene hojas amarillentas y está la veníamos retrasando pero ya miren solo al tocarla mil está necesitando un cambio de sustrato una maceta más chica algo tenemos que hacer con ella porque la verdad que éste está fea necesita nuevos sustratos revisar sus raíces seguimos con esta que es un cultivar de la porpusorum es la porpusorum white como verán las manchitas en el embés de sus hojas y este vértice marcadito son la característica de esta equeveria por eso es usada para tantos híbridos que le da esa característica particular seguimos con equeveria dionisios es dentro de los híbridos de porpusorum la más comercializada muchas veces mal vendida como porpusorum especie pero no lo es es un híbrido que tiene un porte un poco más grande y se comercializa como decimos mucho más prolífero así que se comercializa mucho más como verán tiene acá unas hojitas agrietadas esto pasa cuando las porpusorum reciben exceso de humedad seguimos con equeveria monocerot es muy linda está con su hijo ahí precioso y tenemos también aquí al lado que ya las trasplantamos juntos es la monocerotis variegada esta no la vamos a trasplantar hoy porque ya lo hicimos con ustedes este es un híbrido sin nombre al menos llegó a nosotros como un híbrido de porpusorum sin nombre creemos que es parva no estamos muy seguros pero si la tienen nos pueden dejar en comentarios que le parece nosotros la parva no la tenemos pero capaz que podría ser eso esta por eso no la hemos comprado porque tenemos la duda de que ésta sea parva si saben o coinciden que usted tenga la parva y es similar nos dejan en comentarios bueno seguimos con esta belleza es una llama tomini es híbrido de porpusorum como ven tiene un color mucho más rojo es bastante prolífera y bueno esto lo adquirió de la planta uno de sus parentales que es la mínima y tiene un porte bastante chico así que es el híbrido entre equeveria mínima y equeveria porpusorum seguimos con esta es equeveria ben badis es un híbrido entre derenberg y equeveria porpusorum super prolífera tiende a hacerse un poquito para arriba como hace la derenberg y bueno precisas mantenimiento sacarle muchas hojas secas y darle un poco más de maceta para que los hijos se desarrollen seguimos con este híbrido que es equeveria punita tiene un bello lo dijo acá es la cruza como dice en el carterito entre que vería porpusorum y equeveria disfracten acá tiene su floración una belleza color bien rojizo y llegó a nosotros este par en esta con la misma cruza como un híbrido sin nombre cruza entre porpusorum y equeveria disfracten un híbrido ucraniano que podría podría ser punita o una hermana de semillas bueno seguimos con esta belleza que tiene un porte bastante chico es la equeveria tarantela es un híbrido de la cultivadora argentina sonia clayton muy muy hermoso la verdad es súper lindo y bueno ya tiene un hijito bueno siguiendo con esta es equeveria alabastro de las porpusorum es la más chiquita ese es su porte adulto podría llegar a ser un cachito más grande pero creemos que no no es así es también un híbrido de sonia clayton de un semillero de porpusorum que sacó muy hermosa como ven tiene raíces aéreas ahí sigamos a estar revisando la que tal está equeveria lobes rain una belleza no tenemos información de esta también es un híbrido de porpusorum pero si llegan a tener más información nos comentan si nosotros encontramos más información al momento de editar el vídeo se la dejamos ahí abajo esta llegó de regalo muy chiquitita un esquejito de regalo de una cultivadora de acá que se llama martina que si nos vemos le mandamos un beso grande y está hermosa equeveria fabiola es la misma cruza que la equeveria benbadis porpusorum por denberghi pero este con un porte diferente bien que ésta tiene no hace tanta colonia y tiene un porte bien alto propio de la de renberghi y mira la simetría en dar las hojas así es una belleza como enroscada y está con su floración que es una belleza bueno y la última es esta belleza es la única que tenemos entre un cruzo entre con una con un graptopetalum es una graptoveria aralaugem muy linda la verdad es un híbrido entre porpusorum y graptopetalum paraguayense bueno ya todas presentadas comenzamos vamos con la primera equeveria punita bueno tiene varios hijitos vamos a esperar que no tenga nada que esté sanita tiene sustrato con arena todas tienen sustrato viejo viejo así que vamos a ver muchas tienen años en la colección de las primeras como la punita es una de las primeras me parece una de las primeras junto con la llamato mini y la venga y la ponidos son un propiamente dicha y la sí en la white muy bien vamos a tratar de dejar todo medio acá para revisar el sustrato y después que nos aseguremos en una pinza que esté todo bien hacemos el desparramo de las cosas bueno le contamos que muchas de estas la mayoría bueno hasta como ustedes vieron en el vídeo anterior en plantamos la variedad hasta la monocerotis que es variegada se da de hojita la punita nosotros la hemos logrado hacer de hojita de escapo y de bráctea aunque las brácteas son una cosita chiquitita minúscula a veces prosperan así que no desperdicien nada de esta planta porque se da súper bien bueno aparentemente las raíces divinas a pesar de que tiene un sustrato con mucha arena estas plantas a nosotros todos los que son híbridos por suerte en nuestra experiencia o por lo menos nuestros cultivos son plantas que son súper fuertes y capaz que la especie la que ha perdido algunas veces la raíz y que la que tiene la hoja amarilla como le mostramos que como les dijimos cuando le hicimos el vídeo de mi explicada que a veces capaz que perdón en capa que las que las especies como que después tampoco más adaptarse a nuestro tema además el sustrato que tenían vieja nos ayudaban este está bastante pantanos el sustrato capaz que le ponemos un poquito de azufre o las raíces y bueno las raíces están súper sanas no tienen nematos por suerte está maravilla bárbara bárbara perdió algunas raíces como ven por eso le vamos a poner un poquito de azufre en estas raíces esperemos que se esté viendo bien ahí estamos grabando super frío y nublado empezó el hilo y se terminó poniendo súper feo bueno aprovechar a limpiar la sacarle hojas secas la pinza y ya están los dos ahí tiene muchos hijitos y está cuando secan hojas así intercaladas ahí entre el medio de la roseta es señal de que como que a veces lo hace para dar espacio y sacar nuevos hijos miren todos los hijos que tiene de un porte precioso por eso a veces cuando viene hojas que se están agotando en la mitad de la planta obsérvenla pero no se preocupen tanto porque puede ser que está haciendo el lugar bueno no sé si ya queréis mostrar ahí llena si nos veo muy bien por la cámara por el reflejo del día nublado pero creo que se ve barro bueno y está bonita su floración la pueden ver ahí y ya que tiene un hilo y ahí tiene otro más bueno estaba a pasar a la misma maceta porque lo único con un trato nuevo claro y no hace un porte mucho más grande que eso no su trato nuevo y con la pometina en en la base en base bueno vamos a colocar pometina en base como decíamos recién para buscar pometina grande traje de las dos mezcladas yo voy a seguir con la ben badis esta es lo que precisa es una limpieza de hojas está llena de hojas secas un poquito de ahí yo voy a plantarla mienta ahí está el nuevo sustrato van a estar divinos por lo menos todas las que le hemos puesto le han aceptado súper lindo bueno como verán acá nosotros antes poníamos dos piedras diferente granulometría para la capa de drenaje y tiene un montón de piedra de drenaje pobre tiene poco espacio para crecer acá vamos a sacar sustrato feo pero las raíces se ven súper lindas vamos a ver más adentro este de la punita no vamos a separar igual que esta hijitos porque la punita se da muy bien de hoja tenemos hemos hecho varias de escapo de bractia no le hemos sacado hoja a la planta han sido todos de bractia y este y la ben badis tampoco la vamos a dejar en colonia porque no tiene un corte más grande que esto de ninguna de éstas vamos a separar hijitos la ben badis le contamos que acá por lo general los híbridos de derenberghi como le habíamos contado esta es un híbrido de denberghi al ser una planta prolífera como que se se comercializa tanto se reproduce tanto que baja su precio se desvaloriza mucho la planta entonces es una planta de la que relativamente mal llamada comunes son todas divinas pero que están todos los jardines entonces es como innecesario a veces separar por lo menos nosotros que no tenemos la intención de de vivir de de las plantas pobres la idea es que se hagan una colonia y más a veces separar lijitos para terminar vendiéndola tan barata no tiene sentido ninguno bueno como verán las raíces espero que se esté viendo bien ahí las raíces están súper sanas y tiene muchísimas muchísimas hojas secas bueno vamos a sacar la maceta con sus 25 mil de piedras que tenía pobre les contamos que no sabemos bien en qué maceta vamos a ir poniendo cada planta vamos a ir viendo sobre la marcha bueno si se mueve la cámara es porque está el maíz saltando y anda queriendo falda y andan de relajo tan desacatadísimos se suben pero si quieren bajar enseguida entonces bueno vamos por ahí con unas piedritas para separarla de la humedad del sustrato cuando la reemos esto no va a ser fácil eso es lo que tiene que está tan apretada entre las plantas madre y los hijos que cuando uno quiere sacar las hojas secas las dañadas a las hojas sanas pero por suerte ésta no se dañen porque tienen son hojitas rústicas en buscar el huequito pero por ejemplo las que están acá adentro a veces lo bueno que estas pinzas son bárbaras a los que tienen la punta roma bueno vieron que la cámara se mueve cualquier momento se la van a llevar puesta pero bueno estamos jugando a morderse abajo del pie de la cámara así que está bueno salir sola un ratito pero bueno por lo menos y se nos da un respirito cuesta hacer jardín con estas fríos pero las pobres plantas necesitan y después no viene la primavera y no nos da tiempo a hacer todo y cuando queremos acordarse bien el calor no sé cómo va a ser este año pero el año pasado fue medio abrupto al verano el primer al verano porque claro arrancó primavera y ya los poquitos días empezó a ser muchísimo calor mucho calor las plantas no llegaron a acostumbrarse muchas se quemaron era demasiada la radiación y las plantas no se habían podido acostumbrar así que por eso estamos tratando de hacer todo lo que podamos antes de que arranque esa temporada ahora ya se viene toda la época si bien como ustedes ven nosotros lo hacemos todo el año pero a full en los jardines a trasplantar a separar hijitos bueno les muestro quedó ahí en la misma maceta que estaba solamente que le cambiamos el sustrato le pusimos el sustrato que estamos utilizando nuevo pero precios así que en el momento del trabajo firme en el jardín no se duerman por lo menos acá en el hemisferio sur arranquen firme con todas las actividades trasplante de capites reproducción todo lo que puedan hacer cambio de sustrato cambio de macetas nosotros estamos esperando que empiecen poquito más la primavera para poder hacer decapite masivo pero ya en estos días no muchas más no mucho más tenemos muchas rulosas que tienen mucho tiempo con nosotros y tienen tallos muy largos y hay algunas hasta que pueden volcar la maceta entonces necesitamos este como ya más macetas no le podemos dar porque si llegamos más maceta la rulosa nos quedamos sin espacio y ya creemos que tienen un porte lindo en esas macetas lo que tenemos que hacer es renovar las hacerles dar un nuevo sistema radicular para rejuvenecer las además hay muchas que tienen el tallo como decía yo a muy largo y tienden a sobresalido de la maceta entonces a la larga terminan ocupando mucho más espacio que lo que es el verdadero tamaño de ella claro y se ocupa que se tapan mucho el sol entre ellas también bueno muy bien acaba quedando de a poquito si alguna planta alguna puntita de una hojita la se rompe si es lo que le decíamos muy suculenta la hoja apenas un roce y se lastima pero bueno pero lo importante es sacar de todo ese querido seco que tenía que si no es un vector de poder traer cochinilla que nosotros no la veamos y aparte del tema de la circulación también del aire en la planta lo que hace la hoja seca es evitar que el aire circule no deja que el aire circule y eso hace que el sustrato se que más lento contamos que estamos tomando mate pueden llegar a ver que pasa algún mate cada tarde lo estamos grabando hoy domingo este vídeo si podemos ya lo vamos a subir mañana si nos da el tiempo para editarlo hoy para que empiecen en la semana y si no será el martes para que empiezo la la semana con un nuevo videito bueno esta va a ir a una decorada porque va a ir a esta maceta hermosa se las muestro ya está reutilizada como ven tiene sustrato viejo de otra planta que sacamos es una maceta de pay when una belleza miren todo el trabajo que tiene está divina y bueno va a pasar a ir acá a ver si se ve ahí si va a pasar a ir acá así está linda porque tiene una boca grande claro es ancha es ancha no es tan profunda pero si es ancha bueno esté ahí nosotros implantamos este la gea choice que estaba tuvimos trasplantando a la chile web después se la vamos a mostrar al final del vídeo capaz no queremos ser tan repetitivos exacto y aparte necesitábamos hacerlo bueno con cual voy con la con la fabiola sí pero que sí vamos con la fabiola y está a ver bueno por ahí mirando a ver dónde está el mapo en el avión a nuestra dietas a la veía estar en el avión bueno ahí se le otro poquito el sol vamos 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 ahí está bueno otra que tiene sustrato feo como ya sabíamos vamos a sacar la capita de drenaje esto está complicada porque al tener tantas rosetas miren a ver si se ve ahí un bebé de que vería fabiola que está caidito acá como verán las prácteas son chiquitas pero no las descarten porque se da bárbaro de bráctea bárbaro o sea las brácteas son chicas pero es bien suculentas claro a veces cuando son chiquitas y súper fina es difícil si bien se da también pero es difícil porque se agotan muy rápido la energía de la planta y no llega a desarrollar raíces y la planta se lava la hojita se muere pero en este caso que son bastante gorditas es buenísimo para reproducir tiene su trato con tierra y con arena como verán te dirán que ha repetido tantas plantas tenían con su trato viejo y bueno sí aunque parezca mentira el tiempo pasa rápido pasa rapidísimo y como nosotros le dijimos nosotros el verano pasado nos agarró tan rápido que no nos dio tiempo a hacer nada entonces con unos calorazos bárbaros en imposible impensable salir al jardín y ahí se nos atrasó el trabajo bueno por suerte las raíces están sanas el trato no está tan húmedo bueno y quedó esta belleza en bares le voy a poner piedrita y queda súper pronta ahí está todo el sistema radicular vamos a sacar ajoas secas en estas playas la fábrica por lo que vemos es súper prolífera seguramente acá no había no ha dado hijos porque necesitaba justamente esto una renovación bueno nosotros les contamos que ninguna de ésta la hemos decapitado yo no me puedo corregir si hemos decapitado alguna pero creo que no no estoy seguro la llamó a tomini capaz que porque perdió la raíz o para hacerla renovar raíz pero que fue la única que exportamos como son plantas lentas la verdad que son súper lentas para que sea o capaz que ustedes cuentan por lo menos nuestra experiencia claro capaz que le estaba faltando por citas sustrato crecen lindo pero son medio por lo menos las especies no hay híbridos dependiendo del parental que tengas y bueno debemos mostrar cómo quedó le voy a limpiar un poquito porque tiene de perlita bueno ahí quedó miren si no quedó divina en esta hermosa maceta que tiene patitas hermosa y que veía ben badis yo voy a seguir con la porpusorum a ver si se ve bien ahí yo no con que gime cualquier cosa esa no es porpusorum es de Dionisio perdón Dionisos 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 más para arriba ahí ahí está ahí se ve una belleza bueno sacamos capa de arena de piedritas superior capa superior de piedritas bueno y esta la paso a suerte en pila capaz que a una cuadrada bueno grande bueno seguimos con el tema de las macetas les contamos ya se lo hemos dicho pero no sé qué pasa pero el otro día me dijo una de las vendedoras de la viverita que como que no no querían importar porque como que en el invierno la gente no no trabaja tanto con el jardín entonces ahora que se viene la época fuerte y como que estaba quieto del mercado lo que nos pasa muchas veces que vamos a buscar macetas y tienen de distintas no compran siempre la misma maceta de estas que son las comunes de las clásicas que todo el mundo utiliza entonces traen de distintos colores verdes amarillo naranja rosado azules por ejemplo que nosotros no nos gusta verde manzar unos amarillos unos violetas chillones no nos gusta hay para todos los gustos nos gusta que resalte tal una maceta decorada así pero después las plantas que sea todo más o menos uniforme en color terracota colores suaves claro como para que la planta resalte como se llaman claro este y a veces pasa de que continúa en una variedad que nosotros la super usamos por ejemplo estas por ejemplo y empiezan a través de esta que tienen un borde y no es lo mismo porque por ejemplo si vos empezás a encajar en esto así podés poner un montón una al lado de la otra pero cuando ya te trae tenés una así de este tamaño que no encaja con la otra y después tenés otra distinta ya ocupas un montón de espacio innecesario claro aparte no sé cuál es la necesidad de cambiar cambiar y cambiar de modelos supongo que debe haber más gente como nosotros que le debe buscar tener el mismo el mismo tipo de maceta bueno como vieron se me rompieron tres hojas seguidas acá de la dioniso pero es porque está súper hidratada bien feo súper hidratada entonces bueno como tomaron un poco de lluvia también queremos decir cuéntanos sobre todo la gente de argentina como los trató el tiempo temporal que tuvimos estos días atrás acá les contamos que por suerte si bien hubo un poco de granizo no fue la gran fue muy leve granizo muy aleatorio no fue continuo pero sabemos que en otros lados estuvo más fuerte si acá en uruguay en algunas partes también estuvo bastante fuerte en minas especialmente fue donde más golpeó fuerte pero en argentina sé que también hubo bastante destrozos hemos visto en algunos grupos por suerte los compañeros suculenteros hasta nosotros sabemos habían tomado las precauciones y habían cubierto las plantas bueno ahí está su sistema radicular ahora vamos a poner azufre en esas hojitas que se rompieron pero bueno pobrecita esta planta necesitaba una renovación capaz que me pasase el azufre y un pincelito sin mucha molestia este pincelito chiquito había uno por ahí pero no sé está 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 con este anda bien con este anda bien ya está ah 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 bueno la perita soplamos un poquito el exceso de azufre y ahí quedó tiene un tallito medio grandecita pero no la vamos a cortar no seguramente va ahora que va a estar con buen sustrato va a prosperar lindo exacto es también tenemos hijitos hechos respaldo de hojita de la Dionisos se da súper bien también es súper popular en los jardines esa es la que nosotros le decimos de la Dionisio es que muchas veces en muchos lados se ven que la venden como por pusoro pero es totalmente distinta es mucho más gruesa de hoja crece mucho más grande rápido si no está no es tan marcada como la por pusoro bueno ahí quedó esta que es la fabiola solo le voy a poner piedritas y queda lista bueno vamos a ver con esta que esta yo creo que yo le cambio el sustrato como le cambiaste la totalidad del sustrato o un poquito las raíces a ningún tiempo no me acuerdo pero yo un día la encontré casi desplantada totalmente y lo único que hice fue no me acuerdo si la coloque en sustrato nuevo me parece que si tengo una leve idea pero no la llegué a revisar bien porque ya me tenía que ir al trabajo ah no ah si esta media media miren lo que pasó si esta podrida si bueno vieron que no todas son buenas a ver si toma bien la cámara ahí a ver si se ve ahí nosotros calculamos porque se veían esas hojas amarillas muy notorio de ella bueno esta marchó no quedó nada fue hasta lápices si fue hasta lápices bueno así que podríamos lo único probar tener suerte de sacar hojitas que no tengan borde negro a veces pero vos sabes que las hojas están sanas porque la pudrición fue en el tallo claro ven si bien si lo separo ahí miren lo voy a separar para que se vea el hongo empezó abajo porque donde está el tallo está podrido si lo ven ahí apenas lo toco es una cremosidad no las hojas basales son las más afectadas vamos a tratar de no hacer mucho relajo mira ahí está el lápice llegó hasta lápices si a ver si lo pueden mostrar ahí a ver ahí se ve acá está el lápice y está negro pero vieron que hay hojitas si bien todas tienen manchitas negras pero podemos ver si salvamos alguna aleatoria como para tratar de reproducirla de hojita hay que tener cuidado con las esporas del hongo bueno ahora vamos a tratar de separar las hojitas limpiar esto desinfectarnos las manos y después seguimos bueno ya separamos todo limpiamos dejamos las hojitas en un lugar separada del resto de la sucu para ver qué pasa con ellas si podemos salvar alguna y vamos a seguir con los trasplantes bueno como le veníamos diciendo son cosas que pueden pasar recuerden que las plantas son seres vivos obviamente que es una lástima bárbara porque la teníamos hace un año dos años capaz que la teníamos claro capaz que es una planta que ya cumplió su ciclo también y está bueno habrá que conseguirla de nuevo si no podemos salvar de hojitas ojalá podamos salvar de hojitas bueno bueno vamos a continuar con la porcusorum white a ver esta tiene hitos vamos a ver que tal está claro a veces también bueno este uno compra plantas y no sabe cuánto tiempo tiene bueno miren en un tiempo experimentamos ponerle espuma plas o tergopor o como este unicel creo que le llaman en algunos lados con algunas plantas como verán hemos experimentado todo no pueden decir que no hemos probado y bueno la verdad que es al cueste porque con un buen sustrato no necesito y una maceta acorde a la planta nosotros lo que hacíamos cuando la planta tenía un lindo tamaño por así decirlo y poquita sistema radicular o sea de boca la planta por ejemplo ocupaba todo esto pero no tenía muchas raíces entonces necesitaba una maceta grande entonces poníamos la mitad de la maceta para checar un poco el tamaño de la maceta de tergopor y después poníamos la planta pero no funciona la verdad porque no se olvida que le puso y se confía de que está en una maceta grande bueno vamos a mostrarles esta belleza ahí está miren la raíz que tiene bueno como decían a nos brilla un poco la cámara miren la cantidad de hijitos ahí tiene tres hijitos juntos acá tiene otro más grandecito y ahí tiene otro así que tiene como cinco hijitos de esta belleza esta divina 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 una maceta decorada bueno le muestro la fabiola que quedó plantada que justo se interrumpió cuando pasó lo de la porpusorum que veía fabiola ahí tienen la floración de ella muy linda y como ven tienen las bractia que joan decía hoy son bastante grandes bueno como verán tampoco es malo de altergator funciona porque la planta tiene un sistema radicular divino claro pero claro no se confía de que la planta está en una maceta y resulta que adentro cuando uno tiene poquitas plantas es fácil acordarse que hizo cada una pero como nosotros tenemos tantas plantas después de dos años acordarte en que le habías puesto y por que les ha puesto ahí claro en la maceta nos acordamos porque la notamos pero no que no nos acordábamos era que le habíamos puesto el tergopor bueno este es el híbrido de por pusor podría ser paro pero no sabemos a ver qué la puedo poner esta belleza no tendría que ser muy grande pues tenemos más chiquitas también pero capaz que esa chiquita las ponemos juntas en alguna de de boca más grande sí por eso creo que la más chica es esto la ponemos en esta creo que queda linda demuestro esta maceta que es una belleza tiene un pajarito y unas olores y quedaría así creo que va a quedar bastante bien y más si en algún momento llega a desarrollar esos y jueguen los me parece que y va a quedar tiene un hijito 2 hijitos estaba tan concentrado mirando la raíz que no había mirado la receta estaba mirando que tuviera sana de raíz bueno por ahí bueno ahora que está sana de seguí con el pincelito muy bien el niño que está albino a no tener sol bueno vamos a colocar esta belleza aquí por ahí bueno nos sacamos hojas secas a montones y ahí se van descubriendo los hijitos como le decíamos recién si tienen la parva nos dicen a ver si les parece que puede llegar a ser y también si quieren nos pueden compartir sus fotos de sus parvas o sus por pusieron por instarán o facebook también pueden hacerlo con mensajes de facebook es más fácil por internet bueno muy bien sus dos hijitos su sistema radicular y su roseta vamos a sacar las piedritas la verdad que si resalta un montón una maceta clara porque tiene los bordes claro para que a su cariño vamos a presionar un poquito ahí quedó voy a poner un poquito de piedra ahora hay unas piedritas no mucho contra la roseta para darle espacio a que los hijos se salgan igualmente ellos buscan la luz entonces siempre salen hacia arriba si hay piedra o lo que sea ella se abre en paso pero para contribuir un poquito no vamos a poner tanto contra la planta bueno por ahí va quedando y los últimos toques queda lista 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 bueno continuamos desplantando vamos por la llamato mini ahí tiene un color hermoso una belleza ahora se la vamos a mostrar de cerca vamos a desplantarla tiene un tallo largo también pero tiene sus hijitos que van a hacer compañía sustrato con mucha arena pero esta si bien tiene un tallo así no creo que nosotros la perdió el sistema radicular si tengo la leve idea de que la decapitamos nosotros tendríamos que leer en nuestro cuadernico de apuntes si a ver que pasó con ella bueno tiene poquitas raíces pero sanas me quedo la white purple white una belleza de planta se las muestro como quedó ahí la ven quedan en esta bella maceta de pajarito con flores divino que apretaditas que están lo bueno es que me notan que el sol lo tienen buen sol buena exposición solar porque sus rocetas están preciosas bien compactas tiene un tallo súper grueso no tenemos parentales ya no no si mínima por propósito mínima por propósito pero tiene un tallo bien grueso apague alguna característica de la piensa bueno en que pongo la de onisios y la híbrido de onisios que te parece en cuadradas o en decoradas cuadradas capaz capaz que cuadradas si las dos cuadradas grandes si para que le de boca para desarrollarlo si si y la de onisios se va a hacer bien grande bueno esta llamato mini si no te da buena espina la podemos decapitar pero no sé vos que pensás a ver tiene raíces nuevas buen sistema radicular tiene un tallo engrosadísimo tiene un hijito acá que ya está ya está separado y enraizado creo se lo voy a separar si miren esta belleza a ver a ver a ver ahí sacamos hojitas secas miren la raíz de este hijito que le vamos a poner azufre y lo vamos a plantar ahí quedó perdió en una hojita pero está bien y este tiene hijitos enormes pero no sé tiene un tallo bien viejo y está y está más afiñado acá si ven está afiñado en el ápice yo optaría por separar los hijos y decapitarlo bueno qué decís vos no sé no sé qué tan rápido enraizará bueno lo que vamos a hacer es separar este hijo vamos a decapitar tratar de decapitar por encima acá de estos hijitos y vamos a dejar estos hijitos en el tallo y vamos a hacer enraizar este hijo más grande y la cabeza y vamos a ponerle con el que ya tiene raíz vamos a cortar ya desinfectamos el cuchillo y vamos a cortar este hijuelito por ahí ajá ahí está ahí salió desprendió fácil y ahora vamos a sacar algunas hojitas para hacer lugar no desaprovechan las hojas porque se vea bien de hoja estas hojitas que están saliendo están a ver esta no salió sana pero esta y esta si tienen su centro de crecimiento sanas las vamos a poner en una bandejita ahí sale otra salió sana y vamos a sacar estas de acá ahí ay perdón se cayó y esta de ahí vamos a ver también salió sana bien así que la única que no salió sana fue esta las otras están sanas las vamos a poner a reproducir bueno no sé si yo no me ayuda con la con la decapitación ahí bueno traemos la tanza una tanza fina pero a la vez fuerte salteamos todas las hojas de los hijitos y rodeamos la roseta por ahí agarramos los dos extremos hacemos una vuelta en los dedos si quieren así ojo que debe estar grueso ese tallo no te vaya a cortar los dedos ahí está pero se cortó súper fácil bueno como verán quedaron sin problema los hijitos en el tallo para que crezcan un poco más la roseta miren miren el tallo ahí ven que está envejecido ese tallo acá vamos a sacar alguna par de hojitas más y vamos a volver a decapitar vamos a hacer una vuelta de hoja exacto a ver vos decime si se ve bien yo miro la roseta ahí bueno miren menos mal que lo hicimos porque esto ya está totalmente envejecido y es un factor eso es lo que le decimos de por así decirlo la vida de las plantas es eso el tallo se envejece la planta muere y uno cuando se da cuenta ya la planta se murió bueno vamos a capaz que desinfectar el cuchillo y volver a hacer un corte todas estas hojitas salieron sanas hacemos ahí o hago fuera de la cámara porque si no baño las plantas abajo me permitís ya quedó desinfectado y cortamos bueno ahora sí ver la diferencia entre lo que es este tallo y lo que es este tallo sano ahí está ahora solo aplicamos azufre y bueno el tallo este va a quedar así le vamos a poner azufre y vamos a tratar a ese no le vamos a retirar las manchas porque el tallo ya está agotado seguramente no de nada pero bueno si no separemos los hijitos por lo menos que crezcan estos hijitos un poquito más y si no lo vamos a tener controlado si vemos que esto sigue progresando separamos los hijitos bueno le muestro ahí quedó chiquita pero está divina pero está sana y acá tenemos otra y acá está el hijito y acá está el hijito con raíz así que bueno tenemos estas tres que seguramente ya las plantemos claro capaz que al hijito le hacemos un cortecito también apenas porque puede tener algo de la pudresión del tallo si pudresión no es es como como envejecimiento bueno ahí lo muestro sigue saliendo raro me parece si ahora querés que lo desinfecte de vuelta si ponete un poquito más en cámara me parece voy a sacarle esta hojita esta y esta ahí vamos las hojitas ahí cuchillo ya desinfectado como ven tiene como unas manchitas ahí para que no se está viendo lo que estaba haciendo ahí disculpen es que trato de bueno sigue apareciendo las manchitas vamos a tener que volver a cortar otra vez más sacas otra huequita de hoja capaz que le saco dos o tres si sacarle si una dos y está grande tres por ahí ahora sí ahora salió sanito se lastimó un poquito la hoja de esta pero no le hace nada poniendo azufres esa cicatriz pero miren está súper sano bien rojito sí viendo eso vamos a separar todos los hijos porque eso puede pasar a todos los hijos sí bueno quedó ahí vamos a separar todos los hijitos porque eso puede pasar lo mismo con estos otros que dentro de todo tienen un porte lindo y van a enraizar total detalle si da algo da algo y si no bueno se descarta necesitaba renovación bueno vieron lo importante que es hacer estas cosas así que todos estos hijitos los vamos a dejar en una bandeja vacía con un tul que reciban aire y tratemos de que enraice bueno yo le voy a colocar las piedritas a la de Dionisio que quedó suspendida quedó en stand by a todas les vamos buscando la solución menos a la porpo pobre pero ahí está como decimos cumplió su ciclo y no pudimos hacer nunca respaldo de ella pero bueno ya se conseguirá nuevamente opo no perdamos la esperanza de que brote de que brote bueno limpiamos el plato continuamos con la monocerotis todavía nos quedan unos cuantos para hacer quedan 5 más 6 pero son chiquitas las otras ranas y las otras seguramente bueno disculpen se movió la cámara pero fue las enanas que le engancharon seguramente vayan a a maceta compartida las que son chiquitas bueno acá anda alma que la voy a subir a la espalda a ver ahí anda no sé si se ve pero está saltando y saltando vamos a dejarla que se suba y la otra y la otra que llora vos tenías las dos en la falda junta a ver ahora a ver ahora y la otra está acá queriendo subir también bueno vamos a intentarlo acá subió la otra ellas no pueden estar separadas tienen que estar juntos bueno por ahí quedó preciosa el cartelito Dionisios acá siempre digo Dionisios pero es Dionisos Dionisos bueno no tú ves te está mascando el escapo no sé o el cartel no ella estaba muy contemplando a ver que hacía ella tiene que chusmear todo es bastante chusmido bueno acá quedó la monocerotis con su hermoso hijo y su hermoso sistema radicular bueno muy bien vamos a desplantar otra quedó espectacular ponemos así ahí quedó la Dionisos no entienden de que ya no entran en la falda una entra pero están tan largas que ya no entran las dos me tengo que agrandar la falda o o que se le vaya la maña no que se le vaya la maña porque las dos junta imposible en la falda bueno sigo con otra de las cuadradas que creo que es esta y capaz que después la esta la pongo acá me parece si queda una cuadrada más de esa nos queda por eso para la monocerotis para la monocerotis seguro bueno yo voy a seguir con la love's rain vamos a ver como está creo que también tiene ticos no se viente tanta un minúsculo minúsculo hijito bueno vamos a infectar la mitad de la mañita que la venimos haciendo bueno vamos a tratar de sacar todo lo más que podamos de este sustrato que está con arena también bueno como verán es muy factible de que se rompan las hojas eso pasa más que nada cuando las plantas están muy hidratadas hay que dejarlas de secar un poquito pero siempre se aconseja de que ustedes las hagan pasar un poco de seda a las plantas y después en el trasplante para no romper nada pero a nosotros no nos damos tiempo y no es bueno claro cuando nos sale trasplantar trasplantamos bueno vieron ahí y acá a ver si se ve ahí tiene un hijito minúsculo y podría tener algún otro proyecto de hijito más esta vamos a tratar después de sacar bracteas y tratar de reproducirla por bracteas danos bracteas bastante grandes si la hojita seca la hojita seca perdón la hojita que se rompió quedó ahí bueno seguimos va a quedar largo el video pero bueno necesitábamos hacer este trasplante hace rato se lo veníamos prometiendo si esperemos que lleguen hasta el final si han llegado hasta acá por favor comentarnos ahí bueno una cosita que queríamos decir al principio pero eso nos olvidó y ya que estamos acá se lo vamos a decir que por favor denle me gusta si le gusta el video obviamente que nos ayudan como que el video llegue a más gente exacto se mueva y llegue a más gente claro porque vemos que tenemos un montón de reproducciones y poquitos me gusta así que no se olviden de darle me gusta ahí mientras están mirando el video es un segundo y nos ayudan mucho claro lo que hace es que el video se se siga moviendo por así decirlo y llegue a más gente le mandamos un beso grande a los nuevos suscriptores que han llegado al canal que por suerte han sido muchos un saludo grande y gracias por suscribirse y esperamos siempre sus comentarios si bien algunos ya han empezado a comentarnos bueno miro la tarantela que bella que está su hijito vamos a separárselo acá ya está enraizado miren el sistema radicular de ese hijito y por más que le vamos a poner en la misma maceta por lo menos vamos a separarlo que creen en su propio sistema radicular el híbrido de porpusorum quedó plantadito se los muestro este es el que nosotros decimos que puede ser parva así que ahí lo dejo detenido un segundo para que lo vean bien si la tienen en la parva nos comentan si es quedó bárbaro bueno continúo con la monocerotis en esta más la monocerotis que sería la última que va a una de las cuadradas quedan lindas estas macetas tengo que sacarle después las etiquetas tú vos sabés que tienen yo le quise sacar pero se rompen se rompen hay que lavarlas capaz bueno vamos con este que es el híbrido que lleva a nosotros como porpusorum por difractiam pero podría ser el mismo que la punita vamos a trasplantarlo y vamos a observarlo bueno miren lo que está el pan lleno 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 de sustrato el pan sustrato lleno de raíces esta no hace mucho esta vino de regalito en una compra no hace mucho que está con nosotros así que está en sustrato bueno y tiene un sistema radicular hermoso tiene un lindo sistema radicular y está súper 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 sana hermosa bueno muy bien otra que quedó pronta por ahí seguimos con alabastro alabastro la más chiquita de la colección de esta alabastro si vino de regalito también de nuestra amiga Martina una hojita chiquitita 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 y ahora acá está bueno vamos a sacar hojas secas espero que se esté viendo bien ahí que esté en ángulo yo porque no hemos movido tanto tan chiquita esa esta la vamos a poner en macetas compartidas así porque es muy chiquita y no se luce pasa eso cuando son muy chiquitas que las otras son tan grandes alrededor que se pierden vieron que está está enraizando de nuevo estas raícitas acá están blanquitas no las desprende pero tiene mucha raíz nueva ahí arriba le va a sentar barro el cambio de sustrato y estar acompañado exacto porque si bien está en una maceta acorde 7 pero seca muy rápido el sustrato en cambio en una maceta que pueda reservar un poco más de humedad y tenga plantas que le ayuden seguramente se desarrolle mejor y la última que me falta trasplantar es la laujem que esta está en sustrato bueno porque esta hace poco que salió de la bandeja de reproducción y vino para acá no le voy a romper mucho más el pan de sustrato que eso y ahí está hermosa 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 un poquito de piedrita esta queda poca piedrita vamos a quitar más ahora yo te traigo más bueno muy bien van quedando todas precios como verán también en este videito como dijimos en el otro anterior hubo de todo de todo un poquito así que para todos los gustos para todos los gustos quedó pronto todo el tramplante le contamos que el último no lo grabamos porque creíamos que iba a ser muy extenso más de una hora el video y entonces decidimos cortarlo y mostrarle cómo quedaron ya lo que no vieron fue cuando hicimos este conjuntito de la equeveria tarantela la alabastro y la graptoveria de la ugem y acá que fueron estas dos bueno plantamos el hijito de la tarantela aparte para que quedara con nuestro respaldo este es el híbrido que corpusoroportifracten exacto quedó ahí y esta que fue la que cortamos la llamatomini que lo que vamos a hacer este hijito como tenía raíz capaz que lo regamos un poquito acá cerca de él por mientras las otras enraizan y bueno después quedaron todas acá esperemos que les guste cuéntenos si llegaron hasta acá si les gustó cómo quedó el tramplante si aprendieron un poquito más de este género y bueno como vieron hubo de todo hubo hongo letal hubo decapite hubo separación de huelo cambio de sustrato por suerte no encontramos ningún nemato eso es súper exitoso y bueno así quedaron esperemos que les guste en esta maceta y bueno dejennos su comentario su me gusta suscribirse al canal si no lo han hecho por favor dejen su me gusta a los videos por lo menos si lo vieron y si les gustó y si no nos comentan ahí y si gracias a los miembros del canal por siempre estar ahí y bueno nos vemos en un próximo video chau chau